¿Qué es el proceso de acatamiento, cumplimiento y retroceso? ¿Qué es el proceso de acatamiento, cumplimiento y retroceso? ¿Qué es el proceso de acatamiento, cumplimiento y retroceso? ¿Qué es el proceso de acatamiento, cumplimiento y retroceso? Que obviamente son inherentes y concordantes con estos países. Entonces, el tema de comercio es un tema de larga data. La última reunión de Bali, por ejemplo, del año 2012. Es decir, ha habido trabas en su momento propuestas por los países del G77, porque, por ejemplo, en las declaraciones de libre comercio, se seguía haciendo mención a temas como Cuba. No puede ser que Cuba esté marginada, por un lado, en términos de comercio, por bloqueos de los Estados Unidos, y por otro lado, se está hablando de libre comercio, se está hablando de apertura del comercio. Entonces, esas cosas, por ejemplo, hay que mencionarlas, porque hay temas que son mucho más inmediatos. Pero, además, en el caso cubano, cuando las transnacionales tienen hoteles ahí, es decir, también se miente mucho, ¿no? También se miente mucho, ¿no? El tema de Cuba es sui generi, porque inclusive yo vi que trajeron cubanos aquí para la organización del G77. Eso por la experiencia. Me llamó la atención porque realmente uno de los países que menos relaciones internacionales hace es Cuba. No, pero ¿cómo? Eso sí que, Carlos, eso sí que... Pero no tiene una trayectoria multilateral de sistemas. Carlos, eso es comprobable. Cuba, yo estoy en condiciones de afirmar, es un monstruo en relaciones. Tiene 164 legaciones diplomáticas en el mundo. Tiene 76 embajadores. O sea, 164 relaciones. Bolivia tiene 36 embajadores. Y otra cosa es tener realmente relaciones internacionales. ¿Y qué hacen, entonces? Pero, este... Tener relaciones internacionales implica un grado de apertura grande. Un grado de relegación, de cierta manera, de los intereses nacionales y de la política nacional en pro del sistema internacional. Entonces, cuando hablamos que usted tiene 200 delegaciones a nivel internacional, estoy exagerando, no quiere decir que realmente y pragmáticamente usted lleve adelante relaciones serias con todas sus representaciones. Entonces, me explico, ¿a qué voy? Son simbólicas en algunos casos. En la mayoría son simbólicas. En la mayoría son simbólicas. Hugo, uno de los países que menos relaciones ha tenido en estos 50 años es Cuba. Porque en ningún momento entró a la época de lo que ha sido el desarrollo. Cuba gustará a muchas personas, pero se mantiene en un subdesarrollo horroroso. Entonces, más allá de eso, no es porque se ha abierto al mundo y a las políticas mundiales. ¿Cómo hubiera sido Cuba sin bloqueo? No sé, porque mantiene políticas muy estatales, muy fuertes. China también mantiene políticas estatales muy fuertes. Pero todas las multinacionales están en China. Pero bajo una fuerte vigilancia y presión del gobierno. La economía china es completamente capitalista. Absolutamente capitalista. Entonces, que digamos que China es de izquierda y se pueda comparar alguna vez con Cuba. No, no. Porque tiene gran cantidad de capitales. Realmente la revolución ha sido solo cultural en todo caso. Porque económicamente se ha reconocido que el modelo capitalista ha llevado mayor beneficio a las clases empobrecidas que el modelo estatista. Entonces, hay un reconocimiento claro de eso. Y el caso de Cuba es muy difícil porque estamos en un mundo cuando usted habla de un mundo moderno, usted habla de un mundo capitalista y democrático. Ambos factores que no se encuentran en Cuba. Pero hay un error, hay un error, Roxana. Yo veo un error en tu apreciación. Primero, Cuba después de los bloqueos y los marginamientos provocados por el bloque norteamericano, porque primero la salida, el retiro de Cuba, el año 62 de la OEA, las leyes Helms-Burton que Estados Unidos provocó, más bien al contrario, establecieron que Cuba haga un salto y un puente diplomático para poder desarrollar... Yo vuelvo a decir, no exagero, Cuba es un monstruo, Carlos, en relaciones diplomáticas. Y por eso es que el país que probablemente en toda una complejidad del mundo de la Guerra Fría, de la posguerra fría, ha tenido que sufrir, ha fortalecido su servicio exterior de tal forma... Pero no es muy simbólica, en eso sí hay que prestarle atención a lo que dice... ¿Puede sobrevivir Cuba a la desaparición de la Unión Soviética? Carlos, y eso es... ¡Es un extremo pobreza! Pero Chávez recién llegó el año 98, pero recién Chávez pudo darle a Cuba condiciones de subsidios... Carlos Andrés le daba. Pero estamos hablando del mundo, Carlos. Para sustituir a la Unión Soviética, Cuba ha tenido que desarrollar precisamente el espectro de su política exterior, fortalecerla, cualificarla... Es decir, yo cuando veo un diplomático cubano, estoy claro de que estamos viendo a un funcionario aptamente preparado... No, no, de eso no estamos hablando. Y tener 164 legaciones diplomáticas, no son decoraciones... Yo sabía que tienen 74 embajadores, y que los otros son consulados y otras cosas. 164, tienen incluso sedes, las sedes de la misión diplomática son compradas, no son alquiladas. Es decir, Cuba se movió bien. Cuba se movió bien, y obviamente que ha podido saltar y sortear los bloqueos, gracias a ese potencial que tiene. No, 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 pero por supuesto. ¿Cómo viven los cubanos? Esto quiero yo hacer aquí. ¿De verdad saltó Cuba? No. ¿De verdad saltó? Es decir, yo voy... O sea, sobrevivió a un mundo condicional, ¿no? Pero es que sobrevivir finalmente ya no es vivir. ¿Cualquier vago de la calle sobrevive? Claro, cualquier persona sobrevive. El hecho de que yo me frote... Vos tenés que traerle bienestar a tu ciudadanía. El hecho de que yo me frote con un rico no me va a hacer rico a mí. Claro, pero por ejemplo... Y ahí hay, por ejemplo, los países de la Unión Europea y estos, tienen relación con Cuba. Tienen. Y si pueden hacer negocios en Cuba poniendo hoteles, los españoles, sobre todo, los ponen. Las dos leyes de inversiones, la del 95 y la nueva ley son... Pero sin embargo, no han logrado, o por ahí no tienen la voluntad de decirle a su aliado principal, Estados Unidos, oye puta, ya no le jodas la vida a estos títulos. Pero también las leyes de bloqueo y la ley Helms-Burton, por ejemplo, provocaba de que empresas, empresas de países con los cuales Estados Unidos tenía relación... Sí, pero Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos... Eso le funcionó bien a Estados Unidos. Por eso es que Cuba también buscó un mundo alternativo. No, de acuerdo, pero ¿qué tan bien le hizo? Ahí está el tema. Ahí está el tema. El ¿qué tan bien le hizo? Porque uno dice, la medicina cubana es fantástica. Y la gente va a Cuba y dice que los hospitales se están cayendo. Entonces, ¿cuál es la fantasía de la medicina cubana? Pero tiene... Yo te voy a dar un ejemplo. Un día me dice un amigo a... No, no tiene. ¿Indicadores reconocidos? Ya no tiene, Hugo, no tiene tecnología. La medicina hoy en un mundo tecnológico es al que tenga... La inversión en tecnología y investigación. La inversión en ciencias y tecnología en Cuba es... Pero los hospitales se caen y eso es verdad. Eso es verdad. Los reportes de Naciones Unidas dicen otras cosas. De Naciones Unidas. No, no, no. Huguito, al principio el colegio te entregan un lápiz y un cuaderno que te tiene que alcanzar todo el año. ¿Cómo vas a decir que gran inversión es? O sea, me vasos reportes oficiales de Naciones Unidas sobre cómo se destaca el espectro de la salud. Un ratito. ¿Los hospitales de quiénes? ¿De los extranjeros que van a hacerse ver allá para dejar divisas? O los hospitales donde se atienden los cubanos. Porque eso es lo que mide Naciones Unidas. No, no, no. No va a medir el sentido. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora, algo bien importante que hay que entender de las relaciones internacionales y esto como conceptual, como carácter conceptual, es que cuando usted proyecta su país y lo mete a un sistema internacional, obviamente no es solo para el discurso, es para el beneficio de su ciudadanía. Entonces, ¿de qué me dice usted de que Cuba tiene gran diplomacia y relaciones internacionales si realmente la ciudadanía cubana en muchos momentos sigue sufriendo de anemia? Es decir, cosas que al resto del mundo no le da, donde la economía sigue en un estado precapitalista, donde usted viene todavía... No, no, no. Yo te estoy hablando de cubano. Mucha información. Te estoy hablando de que el tema es que la ciudadanía no ve ningún beneficio de las 100 delegaciones que pueda tener, no ve ningún beneficio de su gran esquema diplomático si realmente no hay una apertura y siguen en una economía de intercambio, de cambio frijoles por arroz. Claro, pero también hay que considerar, y en esto el G77 ni nadie ha logrado que Estados Unidos pare con el bloqueo. Pero en la última resolución de Bali, por ejemplo, que Dios te decía de las rondas... Es lo que estamos diciendo, no son obligatorias. Claro, pero para destrabar eso se tuvo que establecer específicamente de que no se estaba de acuerdo con la posición de los Estados Unidos. No es práctico, por eso yo pregunto. Estados Unidos no lo acepta, como no acepta el Tratado Penal Internacional, como no acepta el protocolo de Kioto, pero en todas las resoluciones de la OEA, de Naciones Unidas, siempre aparece claramente la posición sobre Cuba. Es decir, no se puede hacer uso doctrinalmente. Y estoy convencido de que aquí también va a haber... Y a mí me gustaría que Cuba no siga sufriendo el bloqueo. A mí me gustaría. Es más, me encantaría saber qué puede pasar con Cuba si le sacan el bloqueo. Qué puede pasar con Cuba a ver si la gente votaría por Raúl Castro. Bueno, me encantaría verlo. Me encantaría verlo. Me encantaría saber lo que puede pasar con Joanny Sánchez. Me gustaría saber todo eso, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que, aun cuando ese bloqueo y toda esa marginación provocada, que obviamente tiene un responsable, un titular que ha sido Estados Unidos y aliados, aun cuando esa realidad, ese contexto existe, lo que yo quiero decir es que Cuba, independientemente de ese problema, ha podido sortear, ha podido... No, pero pues son... Haití no se muerda. Haití no se muerda. Es diferente Haití, pero Haití está muy intervenida. Lo que yo quiero decir es que los países no se mueven, lamentablemente. Los países no se pueden encerrar. ¿Hay algún país que se puede encerrar? Pero los regímenes se intervienen, Carlos. Ah, no, no, pero un ratito, ¿se puede encerrar un país? No, 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 ¿alguien me puede decir si Haití justifica su existencia en el mundo? Desde el punto de vista del control de una zona cercana en el Caribe, para Estados Unidos, es un país hasta tapón, es un país que tiene... No, no, pero Haití como Haití, ¿justifica su existencia en el mundo? Por eso te digo, justifica en la medida que... No, es que no puede justificarle a Estados Unidos su existencia, pues, Hugo. Afganistán nació así. Sí, Afganistán nació así. O sea, ¿cuál es el sentido de Afganistán? No, no, pero es diferente. Lo de allá, de Afganistán, Irán y todo eso, tiene otras características, porque todavía son tribus, todavía son tribus que se manejan en otra lógica que a lo mejor. De aquí 50 años nosotros la vamos a entrar. La transformación de Afganistán, de Panamá, de Haití, o sea, obviamente tienen... No, Panamá cumplía un rol vital para el comercio. Pero Panamá fue creada también, fue creada, fue auspiciada por los Estados Unidos, por supuesto que sí. Afganistán también, no en el caso de Irán, Irán que sí tienen otras connotaciones. Pero yo te digo de Estados tapones, Estados que han sido provocados por intereses, obviamente, hegemónicos, Afganistán, Panamá... La India también se parte. La India también, sí. Bangladesh. Claro, Bangladesh. Entonces, yo por eso cuando tú preguntas lo de Haití, yo te digo, la existencia está condicionada externamente. Sí, no, no, de acuerdo, pero yo me pongo a pensar, ya qué tiene Haití para sobrevivir. Nada. Ese país no justifica su existencia en el mundo. Y sin embargo, lo mantienen, ¿de acuerdo? Pero su posición, te vuelvo a decir, incluso hay que leer nomás el corolario Roosevelt, la vieja política exterior norteamericana que nunca ha salido de la intención de dominar la parte del Caribe, el Mare Nostrum. No, por supuesto. Entonces, Haití forma parte de ese espacio. ¿Les pido un corte? Sí.